Crónicas 8 Crónicas 9 Los descendientes habían quedado después de ellos en el país y a los que los israelitas no habían exterminado, hizo Salomón una leva que dura hasta el día de hoy. 9 Pero no empleó Salomón a ninguno de los israelitas como esclavo para sus obras, sino como hombres de guerra, jefes y escuderos, comandantes de sus carros y de sus caballos. 10 Los jefes de las guarniciones que tenía el rey Salomón eran 250 que gobernaban al pueblo. 11 Salomón hizo subir a la hija de Faraón desde la ciudad de David a la casa que había edificado para ella, pues se decía, no debe habitar mujer mía en la casa de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca de Yahvé son sagrados. 12 Entonces empezó a ofrecer Salomón holocaustos a Yahvé sobre el altar de Yahvé que había erigido delante de Lulán. 13 Ofreció holocaustos según el rito de cada día, conforme a los prescritos por Moisés, en los sábados, los novilunios y en las solemnidades, tres veces al año. En la fiesta de los ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las tiendas. 14 Estableció también las secciones de los sacerdotes en sus servicios conforme al reglamento de su padre David, a los levitas en sus cargos de alabar y servir junto a los sacerdotes, según el rito de cada día, y a los porteros con arreglo a sus secciones, en cada puerta, porque ésta era la orden de David, hombre de Dios. 15 No se apartaron en nada de la orden del rey en lo tocante a los sacerdotes y los levitas, ni tampoco en lo relativo a los tesoros. 16 Así fue dirigida toda la obra de Salomón, desde el día en que se echaron los cimientos de la casa de Yahvé hasta su terminación. Así fue acabada la casa de Yahvé. 17 Entonces Salomón fue a Esjón Guevaryalat, a orillas del mar, en el país de Edom, 18 y Judán le envió, por medio de sus siervos, navíos y marinos conocedores del mar, que fueron con los siervos de Salomón o Fir, de donde tomaron 450 talentos de oro, que trajeron al rey Salomón. 18 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!